El departamento de Colón y Olancho, el famoso corredor agrícola, me encuentro con el profesor Rigoberto Murillo para que nos brinde este informe donde en este momento están haciendo medidas de control acá en este retengo. Bien, con instrucciones del señor alcalde, él ha estado reuniendo al CODEM municipal y dentro de las actividades a desarrollar para prevención, se definió hacer este control de afluencia de ciudadanos y principalmente cuando usen vehículos y todo tipo de móviles que nos ayude a controlar la incidencia que se genera aquí en la ciudad de San Francisco de La Paz. ¿Cuál es el protocolo que están siguiendo? Conjuntamente con la Secretaría de Salud, los representantes de salud están tomando la presión, están tomando la temperatura de los motoristas de los automóviles que están ingresando a este municipio y como usted bien lo decía, la preocupación nuestra es que esta carretera, esta arteria vial es tan importante que conduce al departamento de Colón y que también une al departamento de Francisco Morazán. Así que la preocupación de nosotros, conjuntamente con el señor alcalde y las Fuerzas Vivas, es generarle el control de prevención para la seguridad de salud de los vecinos de esta ciudad. ¿No han encontrado hasta este momento casos sospechosos acá en el trayecto de la carretera? Gracias a Dios, no. La gente que va conduciendo vehículos, los reportes de los representantes de la Secretaría de Salud es que su temperatura es normal y se les está dejando circular para que puedan transitar y llegar a su destino. Gracias. El Comité de Emergencia Municipal acá en el municipio de San Francisco de La Paz, en este momento activado en este retén, en la carretera principal que conduce hacia el departamento de Colón, el corredor agrícola. Compañeros, junto a Gerson Cruz, voy a retornar con ustedes. Bien, gracias a nuestro compañero. Mira, a esta hora del día nos reportan un fuerte incendio en la zona de la...